hola hola cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien si eres nueva por aquí pasa suscríbete eres bienvenida y hoy les traigo un nuevo vídeo es muy cortito les voy a enseñar un poquito del día de hoy hoy es día de los reyes magos pero aquí en eeuu no se festeja el día de los reyes magos se venden roscas pero las familias no no lo festejan aquí lo que festejan es navidad a los niños les trae santa entonces pues muchas familias compran las roscas por tradición pero realmente no hacen una fiesta en grande no no festejan mucho entonces pues aquí en mi casa como ya saben les trae santa claus a los niños este año fue el último el primer año perdón que no les trajo y es igual los reyes magos este año tampoco les va a traer pero si le va a traer a la niña y les voy a platicar un poquito a mí de chiquita me traía santa claus también pero mi esposo no le traía santa claus a él le traían los reyes magos entonces él en méxico pues si festejaba el día de hoy por eso cuando tuvimos los niños yo decidí meter esta bonita tradición de los reyes magos pues para que mis hijos también tuvieran esa tradición por el lado de su papá así que por eso los reyes magos también llegan a la casa pero les traen alguna cosa muy chiquita algo nada más como para tener el día presente y que no pase de largo entonces pues si en mi casa viene santa claus y vienen los reyes magos para meter las dos tradiciones de de los dos lados de su mamá y de su papá como les digo a mí sólo me traía santa claus yo realmente nunca festeje el día de los reyes ni nada pero mi esposo si a él santa claus no le traía le traían los reyes así que por eso decidimos meter esta tradición pero como les digo es algo chiquito pero quiero que tengan igual esta tradición presente así que les voy a enseñar un poquito como les digo hoy no les tocó a los niños pero a la niña si es el primer año que va a tener que tuvo de santa claus y pues ahora de los reyes nuevos así que pues aquí les voy a dejar un videíto no hice muchas cosas el día de hoy entonces pues aquí les voy a enseñar el vídeo pues como les digo no vamos a hacer fiesta nunca hacemos fiesta este día pero si les hago una comidita a los niños les compramos sus arroscas pues para que tengan el día presente así que pues no tenía nada planeado de hecho estuve toda la mañana en casa de mi mamá y de mi papá así que anduve por allá pero hace rato llegué y decidí hacer unas quesadillas de maseca entonces pues ya había pasado por la rosca y decidí hablarle a mi familia para que se viniera a disfrutar como les digo aquí pues nadie lo festeja así que mi hermana ni mi mamá habían planeado nada realmente nadie habíamos ha planeado nada porque como les digo esta es una fecha que pues mucha gente la pasa de largo aquí en eeuu la mayoría de personas no festeja los reyes magos así que pues nadie tenía planeado nada pero como les digo yo lo tengo presente al día por parte de mi esposo así que pues no tenía nada planeado pero al final del día pues me iba a poner a cocinar así que decidí hablarle a mi familia y invitarlos a cenar y pues ya les hablé y me dijeron que si venían así que pues se agregó más agua a la harina y pues empecé a hacer más taquitos por aquí les voy a dejar unos videitos son muy cortos como les digo el día de hoy no planeé nada así que no grabé mucho pero grabé un poquitito de cada cosita así que por aquí les voy a dejar el video no grabé mucho porque acababa de hacer un video igual de estos taquitos así que grabé muy poquito nada más hice los tacos hice arroz hice puré de papa y pues hice poquito de cada cosa también mi hermana trajo el día de hoy chiles a rellenos entonces también ella hizo esos chiles y pues las roscas así que como les digo no grabé mucho pero lo que grabé aquí se los voy a pegar en este video espero que lo hayan disfrutado no sé si ustedes festejan el día de los reyes magos así que déjenmelo por aquí en los comentarios si lo festejan o no lo festejan y pues ahora sí les dejo el video ¿Qué es mi vida? ¿Qué es eso mi amor? ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Suscríbete! Y pues por aquí ya estoy preparando mi maseca para las quesadillas y por este otro lado ya tengo cociendo mis papas para mi puré. Y que creen ahora si ya me compré esta cosa para hacer las tortillas así que ya no voy a necesitar mi plato no sé cómo se llame pero ya lo compré. ¡Suscríbete! Y por aquí están mis roscas. Solamente había comprado una pero mi esposo fue a la tienda a traer refrescos y pues se trajo una extra. Y les quiero platicar nosotros antes de partir la rosca siempre empezamos a jugar, empezamos a estar alegue y alegue y pues hacemos burla que si te toca el niño Dios pues vas a cocinar y los demás no haríamos nada. Así que por obvia razón los niños no querían que les tocara el niño Dios. Pero solo para aclararles sí sabemos que si nos toca el niño Dios es una bendición para nosotros y para nuestra familia. y ¡Chégalo, chégalo! ¿Qué tal? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Pues dijeron que me voy a comer! Una gírica ¿Vien chiquito? ¿Vien chiquitito? Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Anthony, ¿qué te pasa en el canal? ¡Ahí va, ya va! ¡Ahí va, ya va! ¡Anthony! ¡Gira, Anthony, bien contento! ¡A ver, papi! ¡Ahí está! ¡Ay, la barra! ¡Ya, qué, pues ya! Ya, lo agarré, ya. Ya no se metió nada. Ahí están los otros dos. ¡Denle un pedacito a la mami! ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el mayor? ¡Sí! ¡Es de buena suerte, hijo! ¡Denle a Julian! ¡Mira, se está chupando! ¡Cuál está, mi cual! ¡Aquí, guapa! ¡Aquí, guapa! ¡Ahí va, está el otro! ¡Si le sale, lo agarra su madre, su madre, su tía! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está el bebé! ¡Ahí está un bebé! ¡Oh! 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 ¡Bravo, Gigi! ¡Un bebé! ¡Brasé, tamales! ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Ya está que los tamales van a estar aquí! ¿Quién falta? ¡Dónde está Héctor! ¡Háblale! ¡Naa! ¿Qué es eso? ¡A ver, checa güero! ¡Naa! ¡Naa! ¡Abiata salió! ¡A quién le tocó! ¡Abiata! ¡Aiga, aquí está! ¡Abiata, qué hace hace! ¡Ya fue los tres, ¿no? ¡Y los tres a mí! ¡Oh! La que va a hacer tamales el próximo 2 de febrero Juliet y su mamá Ahora sí me puedo quebrar otro pedazo Ahora sí me puedo quebrar otro pedazo Y bien grandote ahora sí Ahora sí me voy a cortar bien grandote ¿Te acuerdan? No me voy a cortar porque no querían levantar ¿Está corto? ¡Ey! Es una rosa nueva Es la nueva, tiene que haber aquí ya fuerzas otra vez No, no, pero... ¿Quieres que haga otra vez? ¿Sí? Si quieres más rosa tienes que agarrar otra vez Está puchillo y agarrar El pedazo que quieras ¡Oh! No En medio, estos están en medio Porque se supone que ya venían Al menos que no traigan Este va a estar en medio igual así como en medio ¿No? ¿No? Mmmmm El mío es de este Pero yo no lo haré De este Mmmmm Perfecto No Celebra Para pasar El pedazo Sí Capaz que no viene Es medio, ¿ermas? Esos no vienen por atras Es de nuevo, esos no vienen por atras Capaz que no Para atras dejar ahí todo el lleno Si hombre Pues vas a apacholarla así Para ver si Yo quiero que me salga para que me vaya bien este año Y no Y no trae nada No Mira, yo sí quería que me saliera, yo sí quiero que me salga para que me vaya a ver este año. Y nada, y nada.